La República Mexicana, en la cual se encuentran cuatro regiones principales, Hidalguense, Tamaulimbeca, Potosina y Veracruzana, lugares poblados por gente de temperamento alegre y muyanguero, haciendo de su manifestación artística la principal expresión en la interpretación del son huasteco, el huapango. Palabra que por sus raíces indígenas significa tronco de madera y que por motivos folclóricos se define como baile sobre tarima. En los días de fiesta, tales como bautizos, bodas, confirmaciones o la llegada de un personaje importante en lugar, es común encontrar en las rancherías y municipios de la Huasteca, amenizando la fiesta, un conjunto de alegres huapangueros que al sonar sus instrumentos y de sus voces entonan los tradicionales sones huastecos, los cuales existen en gran variedad y cantidad. El lugar donde se ejecuta este baile puede ser bajo una entramada en el patio de una casa o bien en amplios locales llamados galeras, en donde la gente pueda disfrutar la pasión del huapango potosino. ¡Gracias! 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 Te conocí sin buscarte, te conocí sin buscarte, te conocí sin buscarte, te conocí sin buscarte, te acaricí sin tenerte. Yo no estoy sin entregarte, te adoro, pero sin verte, nací para me quedarte y moriré por venerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!